¡Ay, mi chanchi, gordi, perri de mi corazón! ¡Te pasaste! ¿De dónde trajo el viejito este perfume? Lo compré en Internet. En esta Navidad, el viejito compra todos los regalos en buscalibre.com Sin tacos, sin pelear estacionamientos y sin carreras. Compra online. Regalos de todo el mundo, desde la comodidad de tu casa u oficina al precio más conveniente y en pesos chilenos. Envía premio al 5,700 y participa en el sorteo de un LCD Sony de 42 pulgadas, un tablet Sony, una noche en Hotel W y una gift card por 100,000 pesos en productos Everlast. Recuerda, premio al 5,700, valor del mensaje, 350 pesos, IVA incluido. Buscalibre.com Tu compra en Internet.